De que todos los oficiales, pues, de que controle un poquito más a todos los oficiales, que los deje trabajar. Lo que pasa es que se han estado disparando, buscándole infracciones las más altas, a que ellos no puedan pagar. Pues, o sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una de ellas, que llegó a la gasolinera, y por un carro, pues, buscaron que la tarjeta de circulación estaba muy vieja. Y son mil quinientos pesos, en la cual no los tienen. Eso es el asunto. Entonces, buscándole formas, buscando las formas de cómo hostigar, de una u otra forma. O sea, ellos buscan la forma de infraccionar. Si quieres, por una luz, o por una llanta, o buscando formas, pues, sin infinidad. Hay muchas formas de ellos cómo hostigar a los chatarreros. Les agradezco al presidente municipal y a Cristian Peña por la ayuda que nos está dando para organizar y tener los permisos correspondientes para estar legales. Lo que pasa es que buscaban la forma de estarles feriando. Esa es la palabra.